Bueno, Fran, otro triunfo, pero este con suspenso. Sí, la verdad que fue una carrera muy, muy dura. Teníamos un muy buen ritmo al principio de la carrera, después ya empezó a caer, íbamos bastante, bastante de costado, que bueno, eso se nos acercó Lucas. Así que, nada, contento, agradecido a todo el equipo. Sabía que en la última vuelta se iba a tirar, por eso la hice más lenta, él me pega atrás, me desacomoda, y ahí es donde me pasa. Así que, nada, los comisarios trabajaron rápido y excelente, así que agradecido. ¿Te avisaron los comisarios que eras el ganador? Sí, sí, me avisaron al toque, no había pasado ni media vuelta, que ya lo habían visto, así que, nada, trabajaron muy bien. ¿Sabés que lo que se analizaba de acá abajo, nosotros que lo mirábamos por la carrera, que el Curbón se te venía mucho, pero después, no sé si hacías una diferencia, pero lo mantenías? Sí, en el Curbón él fue todo el fin de semana muy rápido, pero bueno, después yo me iba cayendo el ritmo, venía muy al límite en el Curbón y él se me venía, así que, nada, lo pudimos aguantar y llevamos la victoria. ¿Qué significa esta victoria? Mucho, mucho, porque hacemos un esfuerzo muy grande para poder estar acá y poder haber ganado, la verdad que nos da un impulso, la primera de la etapa, el playoff, así que, nada, muy contento. Felicitaciones. Muchas gracias, un saludo para todos.